Buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, evidentemente está a punto de estrenar Star Wars y tenía que hacer algo de Star Wars, ¿estaba claro? Así que he querido hacer Kylo Pen, que es el nuevo malo, el... creo que es nieto de Darth Vader Así que es un efecto que os he hecho solamente con colores, sabéis que me encanta hacer cosas así con colores que sean fáciles para todos, que solo lleven un poquito de tiempo Así que vamos a empezar a hacer este Kylo Pen Como siempre en esta ocasión también voy a empezar creando unas guías, pero voy a utilizar un aquacolor plateado que no cubre demasiado Así que esta guía la voy a hacer gruesa, tan gruesa como va a ser el aquacolor para que sea una buena base para luego aplicar este color Y por eso estoy utilizando un lápiz grisáceo y como podéis ver estoy creando unas líneas que son los efectos metálicos de la parte de arriba de la máscara Y voy a hacer todo alrededor de los ojos Si queréis ver el diseño con más detalle os voy a dejar el enlace de mi blog abajo en la cajita de información con fotos de detalle para que podáis ver Una vez tengamos todo el diseño vamos a repasarlo todo con unos aquacolor en plateado ¡Suscríbete al canal! El diseño justo debajo del ojo es un poquito así como tiene varias partes un poco más enrevesadas Que ve con cuidadito y no te preocupes si no te sale perfecto porque simplemente es crear un efecto como metálico ahí Ahora vamos a repasar todo el borde y entre medias de todo este aquacolor plateado con un aquacolor negro Esto nos va a dar profundidad y también nos va a definir en todo el efecto de la máscara que estamos creando Y nos da una idea un poco más clara de lo que estamos haciendo Y nos da una idea un poco más clara de lo que estamos haciendo Los límites externos de esta máscara también van a ir en negro y para la zona central de la máscara voy a ir mezclando ligeramente un toque de blanco a mi color, bueno de plateado A mi color negro para ir creando unos colores de diferentes tonalidades un poco más intenso en la parte externa Y un poco más ligero, suavecito, más plateado en la parte frontal para crear este efecto de luminosidad Y lo mismo va a pasar en la parte superior de la conexión con la parte de arriba de la máscara Y vamos a empezar a crear unos efectos más intensos de realismo Voy a pintar toda la parte de la zona de los ojos con el negro para que quede bien cubierto Y sello la zona central más central con una sombra mate para que quede menos brillante y el efecto sea mucho más realista Delimitamos todo con sombra negra, damos unos pequeños, o sea con el aquacolor negro damos unos pequeños detalles de plateado Y vamos a dar ahora lo que es el volumen, voy a coger unos green colors, unos colores en crema, en negro Y voy a ir delimitando, aplicándolos en los bordes externos de toda la zona plateada que he creado en la zona de la frente y los ojos Y vamos a difuminarlo para crear un efecto 3D de volumen Voy a dar unos toques de luminosidad en la parte frontal Como en los límites de la zona de la sombra que he aplicado para crear este efecto Porque esta zona de aquí es como plana, entonces para crear este efecto como metalizado También voy a dar unos toques de sombra mate en la zona de los ojos Y puntos de luminosidad un poco más concretos en blanco Como último toque lo que voy a hacer va a ser pintar mi cuello en negro Que es lo que se va a ver, me pongo una capucha y ya está Este es Kilo Ren, que no es Kilo Pen, que me he equivocado, lo sé Bueno chicos, espero que os haya gustado este maquillaje de Kilo Pen Yo me lo he pasado muy bien, lleva su tiempo, lo sé Pero bueno, espero que os haya gustado, os voy a dejar toda la cajita, o sea toda la lista de los productos que he utilizado en la cajita de información Aquí, no me voy a sacar las manos Aquí tenéis el enlace para suscribiros a mi canal y ahí el vídeo anterior Y como no tenéis mis redes sociales para que me podáis seguir Mandéis comentarios, habléis conmigo, peticiones o lo que queráis Como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo Ser muy felices, nos vemos en la próxima Chao